Creo que ha sido para ella una gran experiencia poder representarnos y el día de hoy le queremos dar un reconocimiento a la alumna Andrea García del Primero A. Un fuerte aplauso para ella, por favor. Muchas felicidades Andrea, dice, por haber representado a la escuela en las Olimpiadas de Matemáticas en la fase escuela, fase zona escolar 001 y fase estatal. Muchísimas felicidades. Enhorabuena. Agradecemos el apoyo de su entrenadora, la maestra Lourdes, y también de sus padres de familia de ella que siempre la han apoyado y motivado a continuar este caminar. Muchas felicidades. También queremos darle la oportunidad al joven Marcos Exegudo del Primero P, que el día de hoy nos va a hacer una demostración de una de sus grandes habilidades y competencias que tiene. Él nos va a explicar de qué se trata. Adelante Marcos. Bien, para empezar les quiero dar unos buenos días y agradecerles a todos los que están participando en la feria. Un gusto verlos para que se motive en las matemáticas porque no es nada difícil. Es fácil si ustedes se lo proponen. De lo que se va a tratar esta sección es el cubo Rubik. Es algo de matemáticas y algo desestresante. A la vez hago un reto nuevo que les invito a que ustedes se motiven a probarlo. A la cuenta de tres va a empezar. Pueden llevar el tiempo, el que guste, un cronómetro, para que vean lo que hace él como reto hasta en tiempo para formar el cubo. Uno, vamos a echarle porras. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres. ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Terminó! Un fuerte aplauso para Marcos Se dice fácil, pero debe tener muchas habilidades para hacer esto Muchas felicidades Marcos Pues, aquí presente la maestra Lourdes Y en representación de ella, la maestra Cintia nos va a explicar Cómo se va a realizar estas actividades de la Feria Edición Número 4 Buenos días a los padres y a los alumnos que van a participar Los queremos invitar a que pasen a los juegos Hay aproximadamente 50 juegos que realizaron los niños de tercero Con la supervisión de la maestra Lourdes Cada uno puede obtener una pequeña estrella con los que van a obtener premios La mesa de premios está ahí atrás Tenemos desde botellones, unas rebanadas de pizza Y hasta van a obtener un punto en la materia de matemáticas Súper importante para los niños Queremos invitarnos ya que los juegos no son difíciles Tienen que intentarlo, buscarle, darle ahí la vuelta para que puedan ustedes realizarlos Sin miedo, sin preocupaciones Esto no es para que no se diviertan, al contrario, es para que todos se diviertan Y estén acá con los padres, apoyo de ellos igual y puedan participar Gracias Muy bien, pues ya le escucharon lo que comentó la maestra Cintia Participen todos los alumnos porque pueden ganar hasta un punto en matemáticas Rebanadas de pizza y muchos regalos más Pero también sí quiero hacer un agradecimiento muy especial A los padres de familia que están presentes el día de hoy Papás, de verdad, gracias por venir a apoyar a sus hijos Gracias por estar presentes, motivándolos, incentivándolos A que continúen participando en las actividades de las escuelas Sobre todo, acrecentando en sus conocimientos Muchas felicidades, un aplauso a sus papás, chicos Y no dejen de jugar, papás Vinieron a jugar, todos vamos a jugar Muchas gracias, iniciamos Señores, estimados amigos, en el exceso de Proceso Hoy.com Pues estamos aquí en la secundaria Rafael Cházaro Pérez La Feria de Matemáticas La edición número 4 de la Feria de Matemáticas Que tiene más de 50 juegos Y que hoy recibe a decenas de padres de familia De este puerto Van a participar junto con sus hijos En diversos juegos que se están realizando Aquí en la explanada del plantel Y como decía la maestra Eda Herrada Dodero Directora de la institución Pues es una actividad para fomentar el conocimiento La práctica de las matemáticas El aprendizaje De esta materia Que como decía Marcos No es difícil Simplemente hay que Agarrarle la vuelta No es tan complicado Dice Él también hizo una demostración de Rubik Se entregó un reconocimiento Y pues aquí Está la feria Vamos a hacer un recorrido Igual breve De los diferentes juegos Que se están Mostrando este día Y pues aquí Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.